Gracias, presidente. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Me agradaría comenzar la nueva intervención con aquellos refrañes del refrañer español. No siga que después se en tachen de catalanista e independentista, de señorías del Partido Popular, sino ni también de altres que digo que el hábito no hace al monje. Y cuando busquemos el significado de aquellos dos refrañes, la condición de cada uno a los defectos naturales no se pueden cubrir ni cambiar con mejoras meramente externas. Definición que ahí les dejo, señorías, del Partido Popular para la reflexión. Porque yo, nomás de Chirla, me ha vingut al cap el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y las sus propuestas en infraestructuras y vivienda. Porque resulta que de las 50 propuestas de este bloc, nomás un 30% hablan de vivienda. Y dentro de estas, más de un 15% son de rehabilitación, que al final es traduís en inversión. Y la resta, el 70%, restan por la de infraestructuras. Podrían dir que la propuesta del Partido Popular es una actuación de llibre de un partido político de tres testes, que defensa y prioriza los intereses económicos y que piensa siempre en gobernar un país desde una perspectiva económica. Fins así, todo bien, ¿no? Es el comportamiento que esperarían los seus militantes. Está dentro de la suya condición y naturaleza y es inerente a la suya existencia tendrá que expensar y defenderlo y priorizar esa perspectiva económica davant de las necesidades de las personas. Y por eso, ustedes, como es normal, no van recolzar el Pacte del Botánic, pacte recolzado por tres partidos de izquierda de esta cambra y que fiquen en el centro de las sus políticas a las personas. Y el que ya no me cuadra tanto es que tratan de ir al discurso social, que a veces tengo el dubte de que si están defensando deberes o si lo que están haciendo es sentirse de las personas, hablando del Pacte del Titánic o hablando de políticas sociales y después de cómo las han gestionado ustedes. Y a eso se engañará la gente y a la ciudadanía porque del que podrían hablar es del rescat a la banca. Ahí sí que van a estar. Para rescatar a las personas no, pero a la banca sí. Y ahora trobemos noticias como que ya se donen perdidos es 26.300 milions en ajudes públiques que se les van donar. Les personas, te igual, te igual que les desahucien porque lo importante era salvar a la banca. Y venen así con un aire renovado, pero la realidad es que el que tienen es muy que amagar. Y estamos hablando de casos de corrupción. Cas Fabra, Cas Blasco, el conseller aquí de Solidaridad que robaba los pobres para donarles a los ricos y de paso se emborxacaba a ello un grapat. El caso Hernández Mateo, Cas Formula 1, Cas Gürtel, Cas Brugal, Cas Semarxa, Cas Fuego, Cas Ibam, Cas Palau de les Arcs, Cas Nos, Canal 9, Terra Mítica, Caso Martínez, Caso Aquamet y la guinda del Pastís, el Cas Taula, que ya veremos de mal que porta el alçament del sumari. Vean governar durante 20 años y en cuanto a hacer todas estas propuestas de infraestructuras que están muy bien y venen así a férmosles al nuevo Consejo y que ustedes no han hecho en estos 20 años, el que se van a dedicar es a la corrupción y a hacer obras faraónicas. Era más importante que se llueva Rita Barberá, la mejor alcaldesa de Valencia. Rita, eres la mejor. Estas son las frases que decía Rajoy sobre ella. Van preferir a eso que invertir en las infraestructuras que ahora nos están solicitando. O, fins i tot, utilizar el famós mètode Bonitz, también conegut como mètode alemany, que consistía en hacer la obra ahora, financiarla 10 años y quien venga darrere ya pagará. Y ahora pretén que un gobierno de Esquerra, que pica per davant a las personas y prioriza los más vulnerables, aprove las propuestas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana cuando el culpable de la herencia ha sido él. Capazos de presentar propostes tan indignantes como la del 501. Ayudas a la vivienda, un calendario de pagos de las ayudas otorgadas mediante la resolución 501. La Consellería de Habitatge ya ha comenzat a pagar el bloc de 5.500 ajudes que el anterior Conseller del Partido Popular es va a negar a validar y que van a ser reconegudes por la consellera Salvador para poder iniciar la seua tramitación. Al mateix temps, también se han comenzado a abonar las ayudas de 2015 y con eso se evita la acumulación de deuda que era habitual en la pasada legislatura. Bé, señor Castelló, como le he dicho, es tan indignante lo que nos han presentado, sobre todo en lo que se hace a vivienda, porque entre las propuestas de vivienda también han fijado, por ejemplo, instalar al Consejo a apoyar al sector inmobiliario y de la construcción valenciana mediante la promoción de la venta de viviendas en la comunidad. Y así no justifiquemos los viajes de la bonita al extranjer a promocionar a las empresas que después recolcen al Partido Popular. Y después, una otra que dice que entable un procedimiento negociador serio con los trabajadores de FGV en Alicante. Están ahora trabajando en el convenio colectivo y es alucinante que el Partido Popular, que iba a durar en la reforma laboral, parla de trabajadores y de convenios. Es deberes que es alucinante. O en transporte, el Tram Castelló. El Tram Castelló, que va a ser, bueno, debería de haber sido paralisado, pero con la sentencia que ahora no había, y sí, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado el proyecto del paso del Tram por el Parque Rivalta Castellón. Una obra que ya está ejecutada. El Tram entre UJI y el Grau no se retrasará pese al fallo del Supremo. Y así, como ustedes gobernen, serse cercas a la justicia, ahí tenemos la obra que ya está ejecutada en un lugar que era considerado de interés cultural. Y entonces, el alcalde era Alberto Fabra, avui senador, no sabremos si tendrá la misma suerte que la sepa compañía o cómo estará el tema. Gracias.